Nos encontramos con el mono colobo en su hábitat natural, la selva. Aquí vemos que se está subiendo a un árbol. ¿Y saben para qué? ¡Para comer una banana! No, era para poder saltar hasta otro árbol. ¿Y saben para qué? ¡Para comer una banana! No, no, era para encontrarse con otro mono. ¿Y saben para qué? ¡Para pedirle una banana! No, tampoco. El mono colobo se alimenta de hojas, flores, insectos y de muchas clases de frutas. Conocé mejor con quién estás compartiendo el mundo. Solo un tema Iken, Bioparque.